¡No merecen malos y llegan! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Qué grande! ¿Cómo andás? Bienvenido a nuestro programa. Uy, no sé quién entrevistar. No, no, no. ¿El profesional? Ah, por favor. Pedimos perdón por el atrevimiento. Yo lo único que hago cada mañana es que se valorice el trabajo de nuestros compañeros, de los que saben de verdad. Es ponerlo ahí encima de la mesa para que usted salga tranquila de su casa, o sea, si va a llover. Ahora, hablando antes de ir al tiempo específicamente, además, ¿no? Es impresionante el rol que ha tomado, ¿no? El oficio, el rol del meteorólogo en los últimos tiempos. Bueno, no solo en Uruguay, ¿no? Imaginate ahora lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Con el tema de los huracanes. Lo fundamental de un pronóstico que sea bien hecho, bien realizado y con una buena anticipación porque permite salvar no solo los bienes sino las vidas. ¿Cómo lo vivís tú eso de, bueno, esta exposición, este rol? Es complicado porque la demanda, que cada vez hay más demanda del público en general, digo, por lo que son pronósticos, ¿no? A corto plazo. Y también por otro pronóstico, por ejemplo, es climático, ¿no? A más largo plazo, ¿no? Claro, pero ¿se acentuó más después de aquel temporal grande? Sí, en Uruguay. Sobre todo acá, ¿no? Porque vos decís esto de Estados Unidos. En los Estados Unidos hay zonas de huracanes y sabemos que pasa constantemente, pero acá en Uruguay es muy esporádico eso. No, lo bueno de todo esto, digo, más allá de la demanda creciente del público en general es que los pronósticos en sí, digamos, las herramientas que tenemos permiten hacer cada vez mejores pronósticos. Y eso se nota en los últimos, digo, 15 años, 20 años, desde el 2005, ¿no? Claro. Digo, que se nota claramente la mejora en los pronósticos. O sea, tenemos mejores pronósticos, digo, más acertados y con mayor anticipación también. ¿No se tiene la mejor tecnología o todavía falta inversión? Sí, como siempre falta, ¿no? La tecnología siempre sigue avanzando. Bueno, hoy en día se ha comprado, por ejemplo, Uruguay ha comprado los primeros dos radares meteorológicos que esperemos que pronto se instalen en Uruguay. Eso va a permitir también hacer un pronóstico a más corto plazo en cuanto a lo que son eventos extremos, por ejemplo, ¿no? Cuando hablo de eventos extremos, por ejemplo, tornados, eventos de granizo, por ejemplo, de viento fuerte, con mucho mayor precisión desde el punto de vista espacial, ¿no? O sea, localizar exactamente cuáles son las poblaciones o localidades que van a ser afectadas. ¿Y eso se viene ahora o no? Sí, sí, bueno, todo corre bien. Yo creo que el año que viene, el 2025, ya tenemos los primeros dos radars instalados acá en el sur de Uruguay. Uno ahí en el límite entre Colonia y San José y el otro en La Valleja. O sea, que va a permitir monitorear prácticamente todo el sur del Río Negro, ¿no? En forma adecuada, claro. Mario, ¿está pronosticado lluvias, tormentas fuertes? ¿A partir de cuándo? Bueno, sí, en Montevideo yo diría que lo peor de esta tormenta va a ser entre mañana, mañana mediodía, mañana miércoles, hasta el jueves al mediodía. Esto incluye no solo precipitaciones, sino también la eventualidad de tormentas, granizo y ráfagas también de viento. Y no termina ahí, ¿no? Porque, digo, mañana, pasado mañana jueves, luego que cesan las precipitaciones, vamos a tener un evento también de vientos en toda la costa, ¿no? En el costa de Río de la Plata y en el Atlántico. Eso serían la tarde del jueves hasta la madurada, el viernes, básicamente. El viernes, bueno, finalmente comienza a mejorar el estado del tiempo y el fin de semana, aparentemente, tendremos tiempo bueno con temperaturas bastante más bajas de lo que... Para las elecciones viene bien, ¿no? Viene bien, sí, con temperaturas de 20, 22 grados, Montevideo, así que va a estar muy lindo. De un tiempo primaveral, diría un... Mario, ¿ayuda el tema de la humedad para que puedan... O sea, cuando son estos calores tan fuertes, para que llueva y no sea como un seco y que tengamos sequías y... Bueno, justamente lo que hablábamos antes de entrar acá al canal, ¿no? Que estas altas temperaturas que hemos tenido, por ejemplo, en el día de ayer, y bueno, mismo en el día de hoy, lo que ayuda es a aumentar el contenido de humedad en la atmósfera. Entonces, cuando tenemos la inestabilidad, como la que va a ocurrir mañana, eso provoca que precipite mayor cantidad de lluvia. O sea que la ventaja de tener altas temperaturas es que normalmente te llueve más de lo previsto, por lo menos inicialmente. ¿Cuáles van a ser las zonas más afectadas? Básicamente el sur del país, ¿no? El sur del Río Negro en cuanto a las lluvias. Sería el centro-sur-suroeste del país. Estamos hablando de Colonia, Soriano, Flores, Florida, digamos. Montevideo estamos hablando de lluvias que van a estar entre 20 y 25 milímetros, pero en el interior puede haber puntos con lluvias más importantes, 60, 80 milímetros. Digamos que viene bien porque, digamos, justamente la zona suroeste del país viene con un retraso importante en cuanto a lluvias. Un clásico es Metzul y las alertas catastróficas y sensacionalistas. ¿Qué tanto hay de real? Bueno, sí. ¿Cómo sobrellevan este tipo de... No, ya sabemos que es el estilo justamente de las noticias. Basado en una noticia que es cierta, se le da siempre un título o un destaque especial para los fenómenos. Pero sabemos que siempre hay un porcentaje de exageración en esas titulares, por lo menos. O sea que tenemos que tomar con ciertas pinzas los titulares de Metzul. Sí, muchas veces es el titular, porque si tú lees después la noticia en sí, la noticia es correcta. O sea, lo que se destaca es correctísimo, pero el titular es catastrófico a veces. Claro. Y se puede ya ir viendo cómo va a estar el verano en cuanto a lluvias, temperaturas... Sí, mirá, justamente lo que estamos discutiendo, que se está discutiendo a nivel mundial, no solo en Uruguay, es el tema justamente de qué pasa con este evento frío, la niña, que no llega a instalarse, por lo menos en el océano Pacífico. Esto se viene anunciando desde hace por lo menos seis meses. Estamos ahora en octubre, el momento que ya deberíamos estar en el evento frío, en este caso de la niña. Para los que no saben, la niña sería un enfriamiento en el océano Pacífico, en la zona tropical. Pero este enfriamiento no llega a concretarse, o sea, no llega a los umbrales donde se considera verdaderamente una niña. Estamos, sí, con un enfriamiento ligero de unos pocos décimas de grado, pero no llega a concretarse la niña. De todas maneras, esto es buena noticia para Uruguay, diríamos, porque lo que provoca nuevamente la niña es sequía, ¿no? Sequía en la primavera e incluso durante el, por lo menos comienzo del verano. Cosa que si esto no se concreta, bueno, deberíamos tener condiciones, de hecho hemos tenido ahora estos últimos meses bastante secos, julio, agosto, septiembre, pero aparentemente, diríamos, si esto no se concreta, las condiciones serían bastante normales en cuanto a precipitación, por lo menos en los próximos meses, estamos hablando de noviembre, diciembre y enero. Y en cuanto a temperaturas, sí que eso es importante para los veraniantes, sí, temperaturas, vamos a tener temperaturas por encima normal y prácticamente ya desde noviembre hasta, yo diría hasta marzo. ¿La primavera? ¿La primavera arrancó muy bien? Sí, final de la primavera vamos a tener bastante calor, se tendría noviembre con altas temperaturas. ¿Y va a ser largo el verano? Y sí, eso lo que va a hacer es extender el verano, básicamente, ¿no? Porque vamos desde noviembre, te diría, hasta marzo con alta temperatura, ¿no? Y sobre todo el país, o sea, no hay acá regiones que se salve de ese calentamiento. ¿Es bueno para la temporada? Es bueno para el turismo. Sí, no es tan buena esta situación para, por ejemplo, el campo, exactamente, los cultivos, porque eso lo que hace es provocar mayores evaporaciones y mayor pérdida de agua de los suelos. Pero bueno, de punto de vista del turismo, sí, sin duda, yo creo que va a ser una buena temporada, por lo menos desde el punto de vista climático. Bien, volviendo a estos días, entonces, lluvias, fuertes vientos en estos días y después bajas de temperatura. Exactamente, sí, yo diría, a partir de mañana, lo más intenso, diría, a partir de mañana, mediodía, miércoles, Montevideo, hasta el jueves, el mediodía, lluvia, posibilidad de granizo, como te digo, ráfaga de viento, tormentas, tormentas, actividad eléctrica. Ahora, luego el jueves comienza a mejorar en cuanto a que se cortan las precipitaciones, pero nos quedan los vientos, ¿no? Y los vientos van a persistir, estimo hasta el viernes, por lo menos el viernes del mediodía. Bien. Ahí sí, ahí vamos a ver una mejora, con un descenso de temperatura. ¿Y el domingo, el día de la ex? El domingo, sí, el tiempo, muy bueno el tiempo, como digo, con temperaturas que van a estar máximas de 21 a 22 grados, o sea, tiempo totalmente primaveral, muy agradable. Un lindo día como para salir. Sí, 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 sin duda. Salir a votar y que la gente no tenga que estar con el tema del tiempo, ¿no? Exactamente, no, no, tío, tanto ya el sábado van a notar la mejora, por lo menos en Montevideo. El sábado puede quedar algún resto de inestabilidad, pero en el sector este del país, ¿no? Volando Rocha, Cerro Largo, 33, pero no Montevideo, Montevideo ya, el mismo sábado comienza a mejorar el tiempo, un tiempo, sábado un poco más fresco, digamos, ahí sí, prácticamente salimos con máximas de 20, pero el domingo ya convirtió en un 22 grados de tiempo muy agradable. Divino. Espectacular. Buenísimo. Bien, bien. Ya está, domingo de playa. Bueno, votamos y después vamos a la playa. Por supuesto. O al revés. Bueno, María, un placer. Por favor, un gusto estar con ustedes. La seguimos en un ratito. Tenemos reunión. Bueno, vamos a la pausa, enseguida volvemos a tomar esa yunos. Vamos. Vamos. Gracias.